Se sabe que siempre apoyamos estar a la Junta de Andalucía cuando hace a la salud y a la educación. Ahora bien, que el Partido Popular, pleno tras pleno, nos esté trayendo iniciativas sobre la educación. Un partido que ya en el Estado, en el Gobierno Central, está recortando a más no poder con la educación. Un partido que donde está gobernando también tiene la misma nefasta gestión con la educación que está teniendo la Junta de Andalucía, pues como poco nos sorprende. Yo les invitaría a los señores y señoras del Partido Popular a que ya que hablamos de libre elección, tengan sus colegios en condiciones para que los padres y las madres puedan elegir libremente. Porque mire usted, señora del Corral, le voy a enseñar una fotografía que no sé si reconocerá este colegio. De aquí no las va a apreciar, pero no se preocupe que yo se la hago llegar. Un muro de entrada del colegio, roto. El interior de un aula. Un cuadro de luz por donde cae humedad del techo y le está dando directamente al cuadro de luz. Una cisterna de un cuarto de baño. La cadena de la cisterna es una guita donde los niños ni siquiera pueden tirar de ella. El otro día estuvo a punto de caérselo a una niña encima. Azulejos de los baños. Esta de ayer, los azulejos siguen cayendo. De verdad, señora del Corral, asuman primero sus competencias. Creo que es lo más honesto y lo más digno que puedan hacer. Porque si no, vamos a tener que poner en cuestión en qué condiciones de libertad eligen las familias. Porque no me diga usted a mí que una familia puede elegir meter a sus hijos en un colegio en estas condiciones. Gracias. 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 Gracias.